La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos ¡Ya están con nosotros los inmigrantes a la gran banda Juventud Mamabata! ¡El saludo! El aplauso del público, de las autoridades para la banda de músico Juventud Mamabata ¡El saludo! ¡Gracias! 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 La gran banda Juventud Poma Paz La gran banda Juventud 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 Paz ¡Gracias! 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 ¡Jabro Palacios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a salvar a nuestro funcionario! ¡Arián Campos y del Ajo! ¡La señora Esteja López San Andrés! ¡Vamos ya! ¡Arián Campos y del Ajo! ¡Venga la Unión! ¡Venga la Unión! ¡Venga la Unión Campos! ¡Venga la Unión! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ahí está en el programa Aurelio Visitando desde Venezuela ¡Suscríbete al canal! 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 Santa Ana. Desde acá, pedirle de una manera muy especial al párroco de nuestra iglesia para que puedas bendecir esta gruta y lo puedes tener en casa. Y todos los días recordarles esta fiesta patronal en homenaje a nuestra Madre Santa Ana que siempre generamos. Muchas gracias y permítame entregar a nombre del municipio. Ahí está el reconocimiento a nuestro funcionario Adrián Campos, a sí mismo, a su esposa Ecefa. Una malta y una pesada después de tanto desvelarse para que pueda pernoctar en los días siguientes en casa. Entregar en manos de ustedes. El reconocimiento, los aplausos del respetable público. Ahí está. Vamos a invitar al director de la banda a ver dónde está el director, el maestro Cuchico, el director de la presidencia. En primer lugar, quiero agradecer a Dios y a nuestra Madre Santa Ana por este hermoso día. Enseguida es para felicitar a nuestros mayordomos que hicieron muchas fiestas con mucho amor y mucha fe a nuestra Madre Santa Ana. Una de las fiestas más grandes de nuestra provincia, que se realizan en la sinestación, se realiza aquí en nuestro distrito. Bueno, señor director de la banda Juventud con Apata, quiero hacer la entrega de este pequeño presente a nombre de nuestra municipalidad, Escucho de Santa Ana de Turcia. Señoras y señores, el reconocimiento de la banda Juventud con Apata. Adelante, maestro. Bueno, bueno, muy contentos de cada uno de ustedes. Quiero empezar a agradecer primero a Dios. Y luego a la familia de Santa Ana de Turcia, que es un grupo de civiles de Santa Ana de Turcia. También agradecer al señor Gabriel Campos, que es una de sus dos opciones de la organización Juventud con Apata, y por la misma razón estamos presentes acá. También agradecer al señor Alcalde, del distrito de Turcia, por este hermoso gesto que nos hace guiar. Bueno, estoy muy agradecido también a agradecer a mis integrantes del grupo Juventud con Apata, a la Junta, y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora las palabras. Las almas para nuestro funcionario, Adelante Campos de Berato. Adelante, señor funcionario. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ante todos. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro señor divino, y enseguida a nuestra madre Santa Ana, gracias a la madre Santa Ana, que estamos presentes acá. Señores autoridades de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tuzzi, y quieren que acompañe a sus miembro de regidores. En verdad, quiero agradecer a esta familia Campos López y a los hijos residentes de Santa Ana de Tuzzi, quienes se encuentran en los distintos lugares del Perú, en los distintos departamentos, siempre llevando el nombre de nuestra madre Santa Ana, Santa Ana en los distintos departamentos, Santa Ana en los distintos provincias, Santa Ana en los centros poblados, Santa Ana en los caceríos. Pero sí, hermanos, hoy en día nos demos cita a esta fiesta patronal en honor a nuestra madre Santa Ana. Quizás tenemos una fe y devoción. Todos venimos a rendir este justo medaje a nuestra mamá hecha Santa Ana. Quizás, de acá, quiero agradecer a nuestros amigos, a mis familiares, vecinos, paisanos, y los turistas que vienen de distintos lugares. Pero sí, me llevo con una decepción, y me voy con un triste, donde está el señor presidente, donde está la gobernación, donde está el presidente de la comunidad, en el día del alma, que lamentable y triste, mis hermanos funcionarios abandonados, no hemos tenido la presencia de las autoridades, donde están sus representantes, hermanos funcionarios, hablamos de valores, hablamos de los caminatos, pero bueno, vengo desde los minutos de mayo, pero sí, me llevo el recuerdo, los hermanos abandonados, entre un mundo y barrio nos preguntábamos, ¿dónde está la autoridad? ¿dónde está el presidente de la comunidad? ¿dónde está el día del Puyukuy? los visitantes rurales que pena que triste de Santana de Cusi hermanos tus hijos seamos revalorados recapacitados no perdemos ese costumbre ese fe que venimos estos años de los antepasados desde acá quiero decir a nuestras autoridades que se ponen en esa conciencia a trabajar con nuestro pueblo pero no abandonarnos como hoy que pasaron pero si me voy agradecido de mis hermanos residentes paisanos, tus hijos, los visitantes discúlpame quizás me embarga esta nortalja que Santana de Cusi haya sonado a nivel nacional Santana de Cusi esos hombres te respetan Santana de Cusi donde vayas ha sido un caminante pero más que nada nuestras autoridades se pueden de ser caminantes pero aquel que sí es un caminante sabe la realidad yo crucé a las fronteras de Ancash yo caminé con mi chucuy descanso yo crucé el río Mananú para con Chucuy para Chucuy que nos sirve en Parla con los canales que tenemos de nuestras autoridades desde acá de ese poco señores de los ciudades a lo mejor pero que los ciudades en suorte y me dejéis en la actualidad sin arriesgada y a ver en su vició ¿qué está en esa alcash pero que no hay que Pack pero sí que reflexionen nuestras autoridades, que sepan representar en nuestro TUCI, que sepan ser más caballeros y más dignos, pero sí, hermanos, autoridades, tramos gracias a TUCI. Les agradezco por este gesto, por esta unión de nuestros familiares, paisanos, vecinos, quienes se dieron cita, y en este día quiero agradecer a todos ellos y quiero decirles, con tres vivas, quiero retirarme. ¡Viva la Madre Santa Oña! ¡Viva! ¡Viva la tierra de los caminantes! ¡Viva! ¡Viva los TUCI, Viva! ¡Muchas gracias! Gracias, señores y funcionarios. A ver, nos hemos considerado que se nos ha dado una de las propuestas elecciones. Señoras y señores, la emoción embarga. Vamos a continuar con más entregas, testímulos a nuestros funcionarios, con Adriano y Estefan, en la parte baja tenemos esa bonita refrigeradora, la cerveza, agüita de TUCI, palabras... ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonitas palabras! Sentido, sentido, mucha nostalgia, seguramente, de nuevo, Adrián Campos de Rato, Estefan López a la vez, y a la banda orquesta, ¡Juventud por banda! ¡Desde Ancash, Perú! ¡Directamente, hasta Santana de TUCI! ¡Qué bonitas palabras! ¡Saludos para El Espino! ¡El Espino! ¡Reiloso! Vamos a invitar a los demás de que hay un proceso para, transmitiendo la creencia de los presentes, ¡Polabu, polabu, blabu! Vamos a cumplir con la entrega de los presentes, ¡Gracias por ver el video! 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 Un abrazo, un abrazo, otro abrazo, el rey va, un abrazo, otro abrazo, el rey va, el rey va, la juventud, la juventud, la juventud, la juventud, la juventud es un poco más, berm tape, que bonito este rey va, el rey va, este rey va, el rey va, el rey va.